Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a crear nuestro primer programa en Replik y para esto ya estoy en mi cuenta. Recuerda, tú estás en la tuya. Vamos a dar clic en New Relp y vamos a escribir la palabra Java y el nombre de nuestro programa que es ejemplo-variable. Antes de dar clic, recuerda que el tema del día de hoy es clase, métodos, variables y tipos de datos en Java. Vamos a dar clic en Crear Relp. Del lado derecho te debe aparecer un recuadro que dice Conectado en color verde y si no es así y aparece un recuadro rojo, no te preocupes. Simplemente ve a la parte de arriba de tu navegador y recarga la página las veces que sean necesarias. Vamos a borrar este código porque no lo vamos a utilizar y vamos a colocar una línea de comentario largo donde vas a escribir tu nombre, tu grupo y tu semestre. Recuerda que los comentarios son instrucciones que en este caso no se ejecutan. Nos sirven a los programadores para colocar notas dentro de nuestro programa. Vamos a comenzar con la programación, en este caso de nuestra clase. Recuerda que todo el material del que te estoy hablando ya fue compartido en tu clase de Schoology. Toma nota de los aspectos más importantes que consideres para que en este caso tú repases y comprendas mejor el tema. Aquí se habla de los comentarios, instrucciones y librerías. Este es el ejemplo que vamos a programar en este ejercicio, así que nos vamos a guiar de este material para hacerlo. Las clases en Java. En este caso, una clase representa el conjunto de objetos que comparten una estructura y comportamientos comunes. Medio enradiado la definición, ¿verdad? Pues bueno, mira, para que no te hagas bolas y no entremos en mucha terminología, lo más importante aquí es que sepas que una clase es tu programa en Java. Que haya dentro de la clase atributos y métodos. ¿De acuerdo? Entonces creo que sería lo más importante. La sintaxis para crear una clase es la siguiente. Modificador de acceso. En este caso tenemos al lado izquierdo una tablita donde se nos habla de los modificadores de acceso que hay. Incluso puede ir tu clase sin modificador. ¿Pero qué es eso del modificador de acceso? Pues muy sencillo. Ese modificador o palabra reservada indica si la clase puede ser compartida o no con otra clase. ¿Pero qué compartes? Pues muy sencillo. Tus atributos y los métodos. Es decir, el contenido de tu programa. En fin, vamos a tener también lo que es la palabra reservada, class y el nombre de nuestra clase. El cual debe coincidir con el nombre del archivo .java. Entonces, public porque es el modificador de acceso, class, palabra reservada y el nombre. Que en este caso, pues obviamente tendría que ser ejemplo variable. ¿Pero qué crees? Repli nos crea un archivo .java llamado main. Así que vamos a respetar eso y colocamos que el nombre de la clase es main. Ahora, este archivo no le puedes cambiar el nombre, pero sí modificar su contenido. Así que, pues lo lamento, pero lo vamos a dejar así. Importante también que no confundas este main con el método principal. El método principal es el elemento más importante de nuestro programa, ya que nos permite ejecutar todas las instrucciones que nosotros programemos. El método principal va dentro de nuestra clase. El método principal empieza por la palabra, perdón, por el modificador de acceso public. Es un tipo estático. Voy a quitar el mouse porque luego no se ve. Void, porque en este caso es un modificador, bueno, un valor de retorno, pero los tipos void no manejan un return. Y después tenemos lo que es el nombre de nuestro método, que es main, seguido por una lista de parámetros, que en este caso es un arreglo de caracteres llamado ARGS. ARGS. Seguimos con las llaves de apertura y cierre. En el material que compartí, nuevamente se repite que el método principal es muy importante y como puedes ver, va dentro de nuestra clase principal. Pero sé que me vas a decir, ¿y todo eso que me dijo de modificador de acceso y eso de dónde salió? Es decir, no lo entiendo. Solo me han enseñado que tengo que poner el main, pero ni siquiera sé por qué. Pues muy sencillo, vamos a verlo a continuación. Un método en Java en sí es un proceso, es decir, son todos los procesos, ya sea uno o varios métodos que realiza nuestro programa. Ahora, ¿cómo voy a crear un método en Java? Para objetos nosotros vamos a trabajar con varios métodos. Y la sintaxis para crear un método, al igual que el método principal, es esta. Modificador de acceso, que es igual al que vimos en la clase, el tipo de valor devuelto, que es un void. Y ojo, el tipo void no maneja el return, por eso aquí pongo un return, pero al ser void no lo emplea. Así que, mira, no te voy a confundir más. Esto lo vemos más a fondo en objetos, pero es la sintaxis que todos los métodos manejan, ¿de acuerdo? Ahora, el nombre del método, que en este caso es may, y la lista de parámetros. Todos estos elementos se explican en este PDF ya de forma más detallada. Así que, por esa parte, espero y no te preocupes, porque luego sí se llegan a confundir. Vamos a crear nuestras variables, ¿te parece? Pero antes de que empecemos a crear estas variables, es importante que sepamos qué es una variable. Una variable es un espacio en memoria donde almacenamos información o datos. Ojo, la variable solo puede almacenar un dato a la vez, y para crear estas variables, pues muy sencillo. Indicamos el tipo de dato que se va a guardar en ese espacio, ya sea un número entero, un número con punto decimal, y para diferenciar una variable de otra, colocamos su nombre. Pero, ¿cómo sé qué tipo de dato es mi variable? Es decir, ¿le pongo un número entero o cómo lo hago? No te preocupes, en este caso se presenta una tabla donde vienen los tipos de datos en Java. Aquí están los datos con números enteros. En este caso, el más común es el int, long para números enteros largos, float, punto decimal corto, double, punto decimal largo, char, unicode, es decir, un carácter, booleano, dato lógico, true o false, y string, cadena de caracteres. Los strings nos sirven para escribir, pues en este caso, palabras o textos más largos. Bien, pues vamos a empezar. ¿Te parece si seguimos la sintaxis que vimos anteriormente? Recuerda, este tipo de dato y luego el nombre de nuestra variable. Así que voy a colocar que el tipo de dato es int, y voy a crear mi variable llamada num1. Y punto y coma, y así indicamos que la instrucción finalizó. Y ya declaramos, o mejor dicho, creamos nuestra variable. Pero necesito asignarle un valor. ¿Qué les parece si vemos cómo asignarle valor a nuestras variables? En programación manejamos cierta terminología que te tienes que empezar a familiarizar. Por ejemplo, inicializar significa asignar un valor, mientras que declarar significa crear. Ahora, habíamos dicho que vamos a asignarle un valor a nuestra variable. ¿Y cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, con ayuda del signo igual. Que quiere decir que el valor que tú pongas a la derecha del signo igual, es decir, de este lado, va a ser el que se va a almacenar en nuestra variable. Hay diferentes formas de asignarle valor o inicializar nuestras variables. Primero creas la variable y luego le asignas un valor, o creas la variable y después le asignas el valor. Nosotros vamos a manejar la opción que venía aquí, del lado derecho, y colocamos que nuestra variable va a almacenar el valor de 45. ¿Y qué tal? 45 se almacena en la variable llamada num1, que es de tipo entero. Ahora, vamos a indicar un valor de tipo long, una variable llamada número 2, y el valor que va a guardar, en este caso, es 54, 77, 580. Y listo, ningún problema. Vamos con las variables de tipo numéricas, y vamos a empezar por float. El número de la variable es el número 3, y el valor es 3.1416. Y todos pensamos que es correcto porque es un número con punto decimal, y pues no debe haber ningún error. ¿Pero qué crees? La variable float es una variable especial, es la única que tiene esta excepción a la hora de darle un valor. ¿Y cuál es esa excepción? Pues muy sencillo, que nosotros le coloquemos una f. ¿Por qué hacemos esto? Bien, la computadora al ver puntos decimales, no puede diferenciar si es para float o si es para double. Entonces, para que sea más fácil para la computadora, colocamos una f al final, que, ojo, solamente es para que ella identifique el valor, y lo, en este caso, lo asigne a la variable de forma correcta. Es decir, la computadora dice, aquí veo una f, entonces esto es un float. Ojo, como te dije, no es aplicable a todas las variables, simplemente lo hacemos únicamente con lo que es la variable float. Ahora, yo ya declaré mi variable de tipo double, que es un número con punto décima largo, llamada num4. Pero, en este caso, imaginemos que yo no conozco el valor que va a guardar, sino después o más adelante de nuestro código. Por eso, voy a utilizar la segunda opción, que en este caso es crear y después inicializar. Para que yo pueda trabajar con una variable, y es una situación que yo he visto muy seguido en los códigos, algunos lo que hacen es que vuelven a poner el tipo de dato, ponen el nombre de la variable, y luego ponen el valor. Y pues para ellos ya es correcto, pero resulta que no. Nosotros solamente le vamos a asignar el tipo de dato cuando creamos la variable. Incluso aquí lo dice, ya fue definida tu variable. ¿Por qué la vas a volver a crear? Entonces, en lugar de volver a colocar el valor, o es decir, el tipo de dato, solamente coloca el nombre. Y ya la computadora sabe que es double, ya sabe la computadora que es num, o en este caso float, y así va con su respectivo tipo de dato. Así que yo te invito a que no vuelvas a comentar o incluir el tipo de dato para cada variable. Eso aplica para todas, no creas que solo para los double, no, para todas. No le vuelvas a poner su tipo de dato. Vamos con lo que son las variables de tipo carácter, y tenemos la chart con el nombre de dato. Ahora, vamos a almacenar lo que es la palabra cielo. Y nos va a marcar un error, ya que en este caso los charts solo almacenan un carácter, solo uno, ¿de acuerdo? Entonces yo le pongo la C, y ya no maneja ese error, ya que pues no cabe toda esa palabra en ese espacio en memoria. Importante, Replit nos hace esa distinción entre cada una de las variables, bueno, los datos que guardas en las variables, por colores. Si te das cuenta, los caracteres vienen en color rojo, mientras que los números en ese color como aqua o algo así. Bien, la variable string es la única, bueno, en este caso, el tipo de dato string es el único que se escribe con mayúscula. El resto de tipos de datos no, se maneja en minúscula. Se usa mayúscula para otros procesos, pero para crear una variable, no le pongas mayúscula donde no va. Vamos a ponerle como nombre a la variable dato2. Y ahora sí, la variable string, bueno, el tipo de dato string sí puede trabajar con lo que es palabras o textos largos, a diferencia del char. Ahora en char, comillas simple, string, comillas dobles. Y te das cuenta, no genera error. Vamos con las booleanas ya para finalizar, y en este caso vamos a decir que boolean, y voy a crear dos variables del mismo tipo en una sola línea. Para conocer cómo funciona este proceso, te invito nuevamente a que visualices el pdf. Tengo dos variables, llamada bandera, bandera, y bandera2. Ahora, cree dos variables en una sola línea para no estar utilizando varios renglones, y eso está bien, o sea, no hay ningún problema, pero resulta que la computadora no puede diferenciar dónde empieza una variable y dónde empieza la otra. Para nosotros es súper sencillo, pero para la computadora no. Entonces, ¿cómo diferenciar una de otra? Pues con la coma. Ahora, esto solo se aplica cuando son variables del mismo tipo. Si te diste cuenta, aquí las variables eran de tipos diferentes, por eso no hicimos esto. Aquí dice la computadora, esto es una variable booleana, esto es otra variable booleana, y no hay ningún problema. Ahora vamos a asignarle un valor. Bandera es igual a true, y bandera2 es igual a false. Los tipos de datos lógicos ya la computadora sabe que el true no va con comillas y el false tampoco lo lleva, entonces no le pongas comillas donde no van. Y bien, pues a grandes rasgos eso sería todo con la creación de variables. No vamos a mostrar nada en pantalla porque no tenemos instrucciones para mostrar, pues los resultados aquí. Y lo único que nos resta aquí, en este caso, es regresar a MyRELPS. Ahora, Replit guarda todo tu ejercicio cada cierto tiempo, así que no te preocupes por esto. Vamos a dar clic en MyRELPS y ya se queda guardado tu archivo. Y bien, por mi parte sería todo en este video. Espero que te haya servido. No olvides consultar el material. Y nos vemos pronto. Hasta luego.